Fueron aproximadamente 500 estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez los que participaron en la carrera que realizaron como parte de los eventos de la Semana del ICSA. Este martes los alumnos participaron en la carrera que inició a las 10 de la mañana en las instalaciones del campus del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Los jóvenes portaban playeras azulis a quienes les entregaron un previo a la competencia para identificarlos como los corredores. Al finalizar la competencia, las autoridades del campus hicieron la entrega de premios a los primeros tres lugares donde adquirieron una tablet además de un reconocimiento. Puente Libre, la noticia digital. ¡Gracias!